La noche de donde el viejo mío, en La Jardina, en la primera etapa, y cuando salgo ya que voy para la casa, ya no tenemos que decirlo, ya hemos podido no estar, ahí yo pregunté, le pregunté a un amigo mío, nadie sospechó de nadie, no, ¿dónde fue eso señor? Anoche. ¿Qué tipo de motero? Un Easy 1000 rojo. ¿Dónde? Easy 1000, Easy 1000. ¿En qué zona fue la roja? Ahí en La Jardina, en la primera etapa, más arriba del cumulante. ¿Más qué hora fue lo que pasó eso? Esto fue más o menos de 8 a 9,5 por la 10. ¿Con un descuido estaba abierto el motero? Sí, estaba abierto. ¿No sabe usted, no sospecha de nadie? No, no, no sospecha de nadie. ¿Qué usted espera? Yo no puedo jugar a nadie. ¿Qué usted espera en lo adelante de las autoridades? No, yo me ayude, yo me ayude, yo cuento con ustedes, con las autoridades, con las autoridades, con las ¿En qué seto fue? Ahí en la primera etapa.